Como les estaba comentando, estoy mostrando cada uno de los pasos que hago para maquillarme. Voy a utilizar un rubor oscuro, me ponen un poco, lo voy a aplicar aquí para afinar un poco mi cara. Aquí notan la línea. Traten de difuminarla bien. Ok, hay algunas personas que suelen afinarse la nariz y entonces aplican aquí. A mí me gusta mi nariz así, aunque a veces sí la afino un poco. Y aquí. El siguiente paso es un poco de color y en esto que hacen voy a utilizar este rubor que es muy claro. Voy a tomar un poco. Y lo voy a aplicar aquí. Lo voy a ir subiendo un poquito hacia acá. De esta manera sigue teniendo un aspecto natural y sigo afilando mi rostro. Este rubor me gusta porque es rosadito así como muy suave y tiene un poco de brillo. Gracias. 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 Gracias.